Hola, hola mi gente, pues por aquí seguimos en otro nuevo video más, esperando de que pues sea ahí de su agrado, porque pues nosotros lo estamos haciendo con mucha alegría para ir para todos ustedes, pues por aquí estamos pelando unas zanahorias, porque vamos a preparar una rica comida. Así es, pues aquí está mi mami pelando zanahorias, aquí están las otras muchachas, mírenlas, aquí está Jensi, este, friando el pollo, para una fiesta sorpresa que les tenemos ahí a los amigos, hay una sorpresa, entonces estíramelo un poquito aquí, mire, para que esta bella a las personas les den ganas, miren que delicia mi gente, y eso que falta, falta seguirlo preparando. Pero aquí estamos pues con mucha ganas, con mucha energía al cien, pues casi al cien, o sea que es algo oscurito y todo. Sí, no está tan... Pero las energías que nosotros tenemos aquí estamos, aquí estamos al cien. Y aquí está Marilú picando el repollo, que ya casi termina. Ya casi. No hombre está Marilú, es flash para eso. Miren estos chicharroncitos, qué ricos están saliendo. Pero mire, yo solo la veo a ella, aquí está. Cada chicharroncito a la boca y eso. Yo lo saco, yo lo saco. Es que no, esa es la ventaja, dije yo, yo me voy a poner en el pollo, dije yo, porque uno tiene que estar probando la comida. Sí. ¿Por qué? Entonces, ajá. Por eso ella se puso a freír el pollo, dice, para estarlo probando. Probando la comida, como quiera. Que valga la pena, la serviera, dije yo. Pues sí, eso sí va. Que valga la pena. Miren cuánto saco ya en un ratito. Pues sí. Iba a probar chicharroncitos. Cuando mi pollo ahí, no saco nada. Cuando venga a dar, no lo vayamos. Acá. Acá, va. Muy cerquita me lo va a dejar. Ajá. Vela, Kikito. Qué, mi amor. Aquí tenemos este... ¿Qué me la bañó papá, bebé? Este, del complemento de la ensalada. Ajá, lo que se le va a echar al repollo. Ajá. Que es mayonesa y pepinesa, ¿verdad? Ajá, a mí me voy a echarle de las dos. Sí, quedan bien ricos. Sí, quedan ricos. Sí, quedan ricos. Aquí está el complemento del pollo. Ajá, que es cebolla y chile. Sí. Porque va a ser pollo encebollado. ¡No! ¡Mantani! ¡No! ¡Mantani! ¡Mantani! No, ¿verdad? ¿Metió la pata? Sí. ¡Mantani! 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 Es que yo dije, no voy a decir, pero dije yo, ya les enseñé la cebolla y el chile que van a ver que se va a hacer así. ¡Mantani! ¡Hasta el fondo! ¡Mantani! 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 Aquí van a ir viendo el proceso. Ya saben, pues, algunos, este, qué es lo que van a hacer, pero cómo se hacen, pues. Ajá. Aquí, pues, nosotros lo hemos hecho así en cruz. Le hemos echado mostaza, sal de ajo, sal de ajo, de cebolla, consomé, pimienta. Y lo hemos puesto a sofreír. Ajá. Entonces, Martita ya dijo, qué rico le huele el pollo a la yensis. Ajá, sí. Ajá, sí. Aquí anda el móvil. ¿Qué anda haciendo aquí, vigiando el pollo, ah? Hay que sacar el gato de la cocina. Sí. ¡Ey, úchenlo, ey! ¡Úchenlo! Ya estamos ahí saliendo, sí ya, con permiso. ¡Está, pelita! Sí. Sí. Vamos a, ahí vamos a ver, como, vamos a esperar que él iba a traer otro volado. Ajá. Ajá. Sí. ¡Shh! ¡Shh! Silencio, sí. Y, pues, como ven, pues, aquí los muchachos, ellos... Allá van, ve. Ay, que nos admiran. Allá van, ve. Pues, este... ¿Sacar el día? Siempre al mismo... Ajá, hacer su video. Siempre al mismo de abajo. Ahorita yo les he dado un descansito, pero van ellos. Ahorita nos dio descanso, vamos a sacar el día al día nosotros allá, a la montaña. Ajá, 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 ajá. Va, pues...